Después del empate en la jornada 8 ante la Universidad Autónoma de Chihuahua, los alacranes de Durango ya preparan su partido ante estudiantes tecos para este sábado a las 11 horas, dentro de la fecha 9 de la Liga Premier en la Segunda División del Fútbol Profesional. Jorge Sosa, director técnico de la Escuadra Venenosa, expresó, aún podemos calificar, lo queremos hacer porque matemáticamente aún hay posibilidades. Actualmente los alacranes tienen 9 puntos, 2 triunfos, 3 empates y 3 derrotas, 6 goles a favor y 9 en contra. Sin duda alguna, los jugadores albiverdes no han podido hacer los pases con el gol y a pesar de las llegadas constantes no pueden anotar. Respecto a lo anterior, el timón del venenoso dijo, el equipo ha tenido llegadas pero no hemos concretado, debemos ser más contundentes, las oportunidades más claras son de nosotros pero nos falta lo más importante, hacer la anotación. Asimismo, Jorge Sosa apuntó que lo que se necesita es concentración y oficio, el jugador entre más juego da, más oficio tiene, más experiencia. Agregó que el equipo no está en crisis, ya que cuando se sufre eso no se juega bien. El conjunto ha jugado bien, hay que trabajar más en la definición, pero en el momento de los partidos no se han dado las cosas. El jugador debe tener mucho oficio y la mayoría de los jugadores en este caso acaban de ascender.